¡Mis guerreros de Pisces! Bienvenido a esta lectura para el mes de agosto del 2018. Te saluda Jota y estás en mi canal Jota Tarot. Recuerda, esta es la lectura general. Déjame tu nombre y tu mensaje en los comentarios con el país de donde eres para de esa manera tenerte presente cuando estoy haciendo las meditaciones. Esta carta nos hablará de las energías generales del mes, trabajo, dinero, pareja y solteros. Quédate conmigo hasta el final porque te daré un consejo de parte de los arcángeles del romance con estas dos cartas. Y si quieres una lectura extendida la puedes adquirir en mi página web que revelaré y aclararé la situación de lo que te sale aquí arriba con estas cartas negras que ya sabes que son de temer. En mi página web lo puedes comprar. Las energías generales para este mes de agosto te sale represión. Esto nos está indicando de que tienes muchos sentimientos que estás guardando dentro de ti. No los estás expresando. Puede ser rabia, puede ser enojo, puede ser una situación con la pareja, puede ser una situación en el trabajo y no estás expresando lo que verdaderamente sientes. Estás atado de manos, de pies y tu corazón está amarrado mi guerrero de Pisces. Necesitas liberarte. Y la manera más eficaz para ti de lograr esto es expresando lo que verdaderamente sientes. Tienes trabajos y problemas reprimidos dentro de ti que no los estás expresando. Hay situaciones con tu familia que probablemente te están afectando bastante mi guerrero de Pisces. Un hijo, una hija, unos nietos. Estos te están demandando demasiado tiempo y no estás siendo tú mismo, Pisces. Recuerda, si esto no aplica contigo, entonces escucha tu signo ascendente puede que el mensaje esté para allá a ti. Esté allá para ti. Así que es un momento para que este mes saques todo eso que tienes dentro de tu corazón y todas esas situaciones que te están ocasionando que no avances. Incluso algunos de ustedes guerreros de Pisces se pueden estar enfermando de los nervios por estos problemas que están teniendo que no están expresando. Tienes que salir de esas cuatro paredes. Tienes que salir de esos momentos de dificultad porque de lo contrario, Pisces, no vas a estar bien. ¿Cuáles son las energías que tienes del trabajo? Te sale el 8 de oros. Esto me indica de que tu trabajo, mira, por alguna u otra manera te va a estar funcionando muy bien. Vas a estar trabajando mucho. Vas a tener nuevas oportunidades en el trabajo. Incluso puedes estar trabajando horas adicionales, horas extra. Puede que tu empresa en tu trabajo te esté pidiendo de que el fin de semana o varios fines de semana del mes de agosto te presentes para que cumplas con algunas labores adicionales. Y esto, más la situación que tienes con la familia, te va a llevar al borde donde puedes tener un ataque de nervios. Así es que es muy recomendado para ti, mi guerrero de Pisces, de que tengas mucho cuidado con esto. Si no puedes cumplir con esa labor adicional que te están pidiendo, entonces dilo. Expresa tu opinión de que no lo vas a poder hacer para que entonces no vayas en contra de lo que te da tranquilidad y armonía. El trabajo no te va a faltar. Vas a tener muy buenas oportunidades en tu trabajo. Pero vas a tener que te van a exigir mucho más. Me indican aquí mis guías de que te van a pedir que trabajes horas extras, incluso durante la semana. O que te puedes estar quedando para poder cumplir con las labores porque por alguna razón estás siendo como distraído y no logras culminar y cumplir con todos tus objetivos diarios. La situación del dinero te salen los enamorados. Mira, y esto es maravilloso porque logras tener un balance con respecto a tus emociones y tus sentimientos porque en la parte financiera vas a estar bendecido. Mira, esto me indican aquí de que puedes estar recibiendo apoyo de un familiar, de un ser querido, un hijo, un primo, un abuelo, un esposo. Te va a ver en esa situación de represión, que te va a ver en esa situación donde estás trabajando horas extras, horas adicionales para poder cumplir con responsabilidades. Incluso puede ser que tengas cuentas médicas que pagar. Y este familiar, esta amistad tuya te va a dar la mano y te va a decir tranquilo, no te preocupes. El apoyo para ti en lo financiero está muy bien aspectado este mes de agosto, Pisces. El dinero que te haga falta lo vas a poder recibir y entonces allí vas a poder tener un balance entre tu trabajo, tus emociones y esa represión que estás sintiendo en estos momentos. O sea que la solución la vas a tener. La respuesta a tus problemas están para ti. En la lectura extendida veré qué es lo que pasa. Mira, la sota de espadas y el 3 de espadas te sale también aquí con respecto a los enamorados en la parte del dinero. Esto lo veremos a detalle en mi página web, en la lectura extendida. La situación del dinero, como te indiqué, va a mejorar para ti. Vas a tener unas oportunidades que tú has estado esperando. Así es que puedes por esa parte estar tranquilo. Si tienes algún inconveniente con respecto a un dinero que has estado esperando o se atrasa un pago, no te preocupes porque eso va a salir. Deja la preocupación a un lado. Si ustedes están pensando en crear su propia empresa, este puede ser el dolor de cabeza que estás teniendo y la represión porque te sientes que tienes que cumplir con varias cosas a la vez. Entonces sigue luchando. Sigue haciendo este esfuerzo por desarrollar tu propia empresa porque las cosas al final van a salir bien para ti. Hay dificultad, pero sales de ella, que es lo importante. Dice mis guías que te llega la ayuda del cielo. Pero vas a recibir una ayuda muy importante para ti que tienes que aprender a apreciar las personas que están a tu lado siempre para apoyarte. Que no puedes darles la espalda ni tampoco tratarlos de una manera despectiva porque ellos son siempre los que han estado allí. Y que las personas que deberían apoyarte, que son las que están directamente contigo, no lo hacen. Y a esas las quieres más que a las personas que están lejos de ti y que te dan el apoyo. Entonces, guerrero de Pisces, hay que aprender a valorar las personas que realmente están interesadas en tu bienestar. Para aquellos que están en una relación de pareja, te sale el caballero de copas y el consejo de amor es tu alma gemela. Mira mi guerrero de Pisces, sé que estos meses has tenido unos meses bastante difíciles. Y a pesar de que las cartas no son negativas, todavía el mensaje sigue entrándote bastante fuerte. Recuerda especialmente con esta carta de represión que es lo que domina todo el mes, es lo que tienes en tu mente, lo que te corona. Para la pareja, afortunadamente tienes el caballero de copas y tienes tu alma gemela. O sea que cualquier situación de dificultad que tú hayas estado empezando a afrontar junto a tu pareja, sales vencedora de ella. Te indica este caballero también de que tu pareja está dispuesta a hacer las paces, a entregarte su corazón, a entregarte las llaves de su vida para que tú entonces puedas junto a ella vencer cualquier obstáculo que se te pueda presentar. Que esta persona que está a tu lado, a pesar de las dificultades y de los errores que pueda cometer, es tu alma gemela. Y como alma gemela, yo siempre les indico de que eso no significa de que todos van a vivir entre rosas, arcoiris, felicidad. Y en el Alicia es con el país de las maravillas. Las almas gemelas te sacan los verdaderos colores. Las almas gemelas te demuestran verdaderamente cuáles son tus errores y cuáles son las partes que tienes que mejorar en tu vida para que puedas ascender. Así que por eso es que tanta dificultad has estado teniendo con respecto a tu pareja. Es la persona que tú elegiste en el contrato que hiciste antes de venir a la tierra. Y bueno, las cosas salen bien, las cosas mejoran. Esta persona te da la llave de su vida y te da una entrega de paz. Te da esa hojita donde te dice, todo va a salir bien, estoy a tu lado. Así que para ustedes que tienen dificultad en la pareja, no se preocupen, las cosas van a mejorar entre ustedes. Es tu alma gemela. Están pasando por situaciones difíciles porque es lo que los está haciendo más fuerte el uno con el otro. Y lo que los va a llevar a seguir ascendiendo. Por algo siguen juntos todavía. Para los que están solteros, te sale el 8 de espadas. Y este 8 de espadas me está indicando, mis guerreros de Pisces, de que tú no estás viendo las cosas que tienes enfrente de ti. Tienes una venda puesta en los ojos con respecto a una persona y quieres como verlo todo color de rosa. Esta persona no es conveniente para tu vida. La persona con la que tú estás por conocer o que tú quieres conocer. O esa persona en particular que tú tienes como una fijación, una obsesión. Esa persona no es conveniente para ti. De otra manera también puede aplicarte que tienes a alguien que está encaprichado contigo, está obsesionado contigo. Esta persona puede llegar al extremo de acosarte, estarte siguiendo, enviarte mensajes. Así que todo esto puede estar pasando en tu vida, guerrero de Pisces. Adapta la situación que más se resuene contigo, con tu vida. Necesito ver si hay que tener cuidado con esa persona. Ok. El rey de copas. Ok, no. No hay que tener cuidado con esa persona. No te va a hacer daño. Pero sí está persiguiéndote. Eso lo vamos a ver en la lectura extendida. El consejo de amor que te dan mis guías para ti. Míralo y aquí te lo coloco. Dice, ámate a ti primero. Ya sabes mi guerrero de Pisces, tienes que colocarte siempre a ti primero. Amarte a ti. No permitir que otras personas definan tu felicidad. Lo importante es cómo tú te sientas primero. Y una vez que tú te sientas en una etapa de felicidad y de armonía. Eso es lo que vas a traer a tu vida. La felicidad, armonía, tranquilidad. Gente a tu lado que tenga las mismas ideas que tú. Mientras no lo hagas, vas a seguir atrayendo tu vida a esta gente que está como loca, que tiene obsesiones, que están como encaprichados contigo. Eso no es amor. Pero con esta carta del rey de copas, esto es bueno porque me indican mis guías de que viene alguien más adelante para ti. Una vez que te quites esa venda y que permitas entonces que esas personas negativas se vayan de tu vida y que no le hagas caso a ese que está encaprichado, viene algo muy bueno para ti. Voy a continuar esta lectura entonces en mi página web donde hablaré acerca de toda esta información, la lectura extendida. Te invito a adquirirla que la puedes comprar en www.jtarot7.com Gracias por estar junto a mí, deja tus deditos por arriba. Soy J y te decreto luz y progreso.